¡Hola! Les voy a enseñar, acabo de terminar un video Que ustedes ya lo tuvieron que haber visto Espero, que es el video De Tally Hall, donde destapo Todo lo que me llega Que compro en el mes Y este mes creo que abusé un poquito Les compré bastantes cosas a las niñas Y unas, soy ya está estrenando Miren, unas dos, tres cositas Para mí, y le dije A Toña, voy a aprovechar Este tilichero Para ahorita que llegue mi esposo Bueno, son las cinco Llega como a las siete, voy a dejar así como está Y cuando llegue voy a esconder la cámara Y le voy a decir Mira mi amor, todo lo que compré Me va a preguntar que con qué lo compré Y le voy a decir que le agarré una tarjeta Que una vez me prestó Cuando fui a Los Ángeles Ah, pues con tu tarjeta Le voy a echar mentiras, o sea no le voy a decir que fue de oferta Le voy a decir que me gasté veinticinco mil pesos Porque realmente si te los puedes gastar Porque yo agarré todo de oferta Entonces, ¿qué opinas Toña? ¿Cómo crees que lo va a tomar? Creo que se va a enojar Porque si te dicen que te gastan como veintitantos miles en compras Creo que sí Y más en una tarjeta de crédito Porque bueno, si es débito dices Pues ya qué, vean Pero si es crédito te van a cobrar intereses Y no pagas O si tiene otros gastos Entonces pues así voy a dejar el tilichero Espero y me salga Espero y no se enoje O que lo tome relax Si lo toma relax Le agarra la tarjeta de verdad Y nos vamos de compra Pero bueno pues Les estaré grabando al rato que pasa Cuando llegue mi esposo Pero por lo pronto Aquí dejamos todo Este tilichero Si te gusta ganar dinero fácil Te invito a que descargues esta app Se llama Kuai Vean Es súper divertida Y lo único que tienes que hacer es ver videos Puedes también compartir tu código Para ganar hasta tres mil pesos Vean Yo llevo este dinero ganado Y si ustedes se van al link Que les voy a dejar aquí en la descripción Por la parte de aquí Les va a salir la opción de ingresar mi código También se los voy a dejar aquí En la pantalla Y muy fácil Si yo quiero retirar En este caso Ya tengo ahí Solo pongo retirar Me da la opción De la cantidad que yo quiera retirar Obviamente ya tuve que haber agregado Una tarjeta También ustedes Pueden ingresar O invitar a la gente Que ingrese en su código Solo le ponen aquí en invitar Y vean Este es mi código Aquí dice que puedes ganar hasta tres mil pesos Con tus primeros quince invitados Así que ¿Qué estás esperando? Corre a descargar Kuai Para que puedas ganar dinero Simplemente con ver videos Oigan Ya es casi hora Aquí está la Toña durmiéndose en mi cama Mirenle los ojitos Ya se le van Estábamos aquí chismorreando en el cuarto Y fui a llevar a Zoe a gimnasia Y me di cuenta Que ya es casi hora De que llegue mi oso Entonces le voy a llamar A ver cuánto le falta Porque ya quiero quitar Este tilichero de la cama Se va a asustar Y pues la Toña va a ser mi cumple Y aquí va a estar conmigo en el cuarto Vamos a ver si ya viene Vamos a llamarle Oigan los chiquillos peleándose afuera Por eso le cerré la puerta Porque esto es la vida real Bueno Papi Ya casi vienes Si vienes yo para allá Ah muy bien Oye Estoy acá arriba Por si cuando llegues no te oigo Te vienes directo acá para el cuarto Ok Ok te amo Ok Vamos a planificar Toña A ver ahorita cuando llegue Según te llevas Ay mira En cuanto escuche que llegue el carro Ay la ropa Ay que bonita Ay cuánto Y cuánto te llevas en todo esto Ajá Y cuando llegue Mi oso es chismosito Va a decir Ay ya vi la ropa Entonces Lo primero le voy a decir como Oh fíjate pues que la verdad Las niñas casi no tenían ropa Y pues creo que esta vez si me pasé Me gasté como 25 mil Y le voy a decir Regularmente Todas las ropas yo se las compro Él Cuando yo dejé de trabajar Él pues si me daba para comprarles Pero normal No de compulsiva Ahora que yo trabajo de nuevo Pues que mi trabajo es Youtube Y las redes sociales Con lo que yo gano Pues la verdad Si estoy muy compulsiva Y si les compro Y me compro Muy compulsiva Y ya Y luego le voy a decir Ay mira otros tenis blancos Ya saben Voy a acomodar una cámara allá arriba Y la otra la voy a poner por acá abajo Y pues vamos a ver Cómo reacciona ¿Saben de qué? Creo que se va a enojar Porque pues ahorita No son tan buenos tiempos Para andar gastando Y menos tanto dinero Entonces Vamos a ver cómo lo toman Veinte minutos después Oigan Ya va llegando mi oso Y justo va a subir Así que la tuña y yo Ahorita vamos a empezar con el show De Ay que bonita la ropa Y a ver cómo lo tomo Tengo nervios Le dan nervios Como Mira y esta es la mochila Ay que padre está Tiene buen tamaño ¿No? Si Y luego mira Esta es la planta que me compré Pásate papi Ay yo quiero una como esta Y ve todo lo que le compré a las niñas Está lleno Wow Esta está pesadísima ¿Y cómo cuánto te llevaste? Como veinticinco más o menos Hola ¿Cómo estás mamá? Muy bien Oye pero está muy bien ¿Eh? ¿Qué está rico? Pues se las compré a las niñas Es que sabes de que están las ofertas Bueno Hay bastantes ofertas Y aproveché En Sara En todas las tiendas Ay ese que coche Mira me compré Ajá Me compré estos tenis de botita Blanco Ya ves que casi no tengo yo tenis Blanco ¿Vos tenis? Y luego me compré Estos negros La verdad A ti no te compré Porque tú dijiste Que a ti estas marcas No te gustan Entonces por eso no te ¡Eso! Se marchó ¿Y tú? ¿Y qué vas a hacer con todo lo demás? Pues seguirlo usando Pero en verdad No necesitabas muchos Mira Qué bonita ropa Les usaste para que veas La ropa que les compré la niña Está padrísima Mira Mira ese trajecito ¿Dónde están? Mira ¡Ví! Esa Parece de juguetito Va a gimnasia Mira Qué padre Se van a ver a mis niñas Sí Todo está súper bonito Eso es de Soy de estreno 1 De que cuando la de esta peso Bueno Pero mira ese Qué padre Uy pero es muchísimo No y acá está otra caja Sí Está otra caja Esa que La cabeza de juguetito ¿Qué bonito está? Sí Mira esto Tú por los páginas No quiero nomás Mira esos pantalones Ve Qué moderno Igual es Mira No Pero en tu estilo ¿verdad? Sí Estilo Estos aguaditos Mira y me compré esta gala Como te gusten ¿Sí te gusta? Y es como estilo ¿Cómo? Colegial Colegial Del colegio Y me van a comer Con el sustenio Ya tengo el outfit Por el día de semana Oye pero si era bien buena oferta No Estaba muy buen precio 25 está bien ¿no? Porque son muchísimas cosas ¿Tú también ya compraste a tus niños? Les voy a encargarte Sí ahorita de hecho Ya me lo vamos a meter al arco Es que está muy bien el precio La verdad Y es muchísima ropa ¿No quieres tú también checar? A rato sí Me voy a comprar unas playeritas Es como para el diario Sí pues de hecho ya se quedó Ya se quedó tu tarjeta ahí registrada Ahora sí vienen los chidos ¿Qué te gusta? La que me diste cuando fui a Los Ángeles ¿Te acuerdas que me prestaste Una color plateadita Que me diste para lo que se te ofrezca? Pues cuando miré las ofertas Yo dije Déjame les compro todo esto a las niñas Y pues aproveché para comerme los tenis Unas brusas que ya guardé Unos vestidos también Que ya guardé Más ropa que guardé Porque como has de cuenta que los paquetes van llegando así de poco en poco Pues sí es bastante ropa que estoy viendo Muchísima Casi parece como si me hubiera ido a Estados Unidos Pues sí es que ponte pensar 25 mil pesos ¿Cuánto es en dólares? Alrededor de mil Más de mil Pues cuando yo voy a Estados Unidos regularmente Luego eso me va a gastar en comprarles ropa ¿Está bien no? Es muchísimo ropa Sí yo también voy a cargar Sí no estaba bien barata Mira se van a ver bien bonitas Ve este O sea Moderna Creo que hasta a mí me queda este pantalón Mira O sea me lo puede prestar Pero si las niñas tienen muchísima ropa O sea No O sea ya no tienen tanta Lo que pasa es que ya crecieron No te acuerdas el otro día Todo lo que les saqué Aparte no quieres que tus hijas se miren bien nice Mira Sarita en gimnasia va Aquí mira Nadie va a andar como Sarita Mira Nadie Mira este de Soira Qué coqueto Mira Su shortcito Por si nos volvemos a ir a la playa Mira Mira San Francisco Pues ahorita checamos ya Ya está tu tarjeta ahí Y ya nada más Ponemos a comprar ¿Y por qué no me lo consultaste antes? Pues porque tú me la diste ¿Qué no me dijiste que me la daban para lo que se me ofreciera? Yo te la di para que te fueras a Estados Unidos Oh Y ya Ya aquí ya no contaban Nomás si la podías usar aquí no ¿Qué tienes mi amor? ¿Qué no te gustó toda la ropita? Mira qué bonita está Me gustó pero Es que la verdad es mucho dinero para Para ahorita los tiempos que están tan difíciles Tenemos que ahorrar porque Con esto de las pandemias Pues no creas Está Es difícil la situación Y estuvimos gastando el dinero en tanta ropa Ay para ti no es malgastar Bueno sí Ah sí No O no ¿Qué? No sé we Bueno sí es malgastar pero Pero es para tus hijos Estas valen la pena Ay wey que es un 25 mil Aparte lo puedes pagar Pues ahí con intereses Lo vas pagando poco a poco ¿Estás enojado? Ya hasta el coño se salió De que ya te miró tu cara de nulo ¿De nulo? ¿Estás enojado? No pues Estoy preocupado Tanto Acabamos de llegar de viaje Ahora esto Luego Este Se me descompusieron Dos camionetas Pero está bien ahorita la ropa Mira este Para Sara Es como un vestido de sudadera Todo lo que dices es verdad Está muy bonita la ropa ¿Por qué estás convertido en una compulsiva? Pues es que las niñas necesitaban Ya no les quedaba la ropa Regularmente tú sabes que yo siempre les compro así Solamente es porque agarré tu tarjeta Porque tú estabas bien feliz cuando llegaste Uy les va a ir re bien Y que así que ¿Por qué estás así? Solamente hice pues yo mis gastos O sea Me fueron como 40 mil pesos En la arreglada de las dos Y no han quedado bien No les acabamos también de remodelar el cuarto a las niñas Ahí se me fueron como 40 mil pesos Ay perdóname mi amor Es que la verdad Me ganó Me ganó Pues Ya sabes El marketing Y las ofertas No pude resistir Y pues Ya ves que es bien fácil picarle Pues mal le picaba Y le picaba Y Cuando menos me di cuenta Ya había agarrado un montón de cosas Y Pues se me hizo fácil No La verdad no pensé que te fueras a poner así Tampoco sabía que tenías problemas O Bueno no problemas Pero que estabas un poquito gastado Si quieres la regreso No 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 la regrese Pues ya ves como lo hace papá Me perdón ¿Por qué te voy a perdonar? No Más tiempo Si me perdón Pero ¿Por qué te voy a perdonar? Me perdón ¿Por qué fue? Porque te tengo que hacer algo muy importante No 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 me salieron sus ojos Me perdón ¿Por qué te tengo que perdonar? Porque esto es una broma ¿Cómo que era broma? En verdad Si les compré la ropa Pero no fue con tu tarjeta Y tampoco me gasté 25 mil Más me gasté como 7 mil pesos Y lo compré con mi tarjeta Ay 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 Ya te estás pasando mucho Es que mira Ya no juego Fue el momento perfecto Yo estaba grabando para mi video de lo que compro en el mes Y cuando miré toda la ropa aquí Se me ocurrió Dije Mi oso Tengo su tarjeta Yo sé que no le gusta que malgaste Déjame en este momento le hago esa broma Ay baby Uri fue cómplice ¿verdad? Sí Soy también Ah Ven a ver Toñada Ven Ay Dios Pues mi oso ya sabe que fuiste cómplice No nos juzguen Y está diciendo que vamos a ver Ay no Dios Ay no Ay no A mi Tania me obligó No Aquí está todo grabado No te obligué Mira estaba toda la ropa que les compré Como ustedes andan con unas tortolitas ya no juntas Al rato que les hagan una broma Le voy a pedir permiso a mi compa el efectivo Vas a hacerlo con Chami No lo vas a hacer a nosotros Ah bueno le voy a decir que sea mi compa Se hicieron una broma Guerra de bromas No voy a participar de nada Ya yo ya sabe Oye Te fuiste y me abandonaste No es que ya se puede ser un rojo Ya mejor me voy Yo no quiero ser este Presencia de esas No me acuerdo Yo no estaba enojada Mami Estaba como agüitado Estaba agüitado Y dije no es pareja ¿Qué pasó? Más ya nos echaron una broma Más La verdad la ropa es de ustedes Esa no es broma Esos son míos pues Ay Sara ya está viendo mis tenis Y ya se molestó Bueno pues Yo ya me voy a despedir de este video La Toña aquí que fue mi cómplice Y Zoe también fue mi cómplice hace rato Y pues bueno Osito Despídete del video Porque pues fue tu broma Que te hice a ti Gracias Por favor Suscríbanse al canal Porque la neta La neta Se siente bien feo Que me haga bromas Tiene su corazoncito Te siente bien feo Y Pero pues No me enojo Porque sé que Ya he hecho también yo bromas Ya ahora sí ya me pasé Creo que ya las que vienen Ay Dios Pero ya lleva como 50 a una Entonces tengo que hacerle yo 50 Para dejar Bueno pues Nos vamos a despedir No olviden dejar su like No olviden dejar su like Y muchas gracias Suscríbanse Bye 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 Chau Gracias por ver el video.